¡Suscríbete al canal! Buenas, soy Ian Valentín Gottlieb Godoy Garrasa, tengo 19 años, acabo de terminar el secundario en el Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y estoy recientemente inscripto en Ingeniería Química en la Facultad de Ingeniería de la misma Casa de Estudios. Ian Gottlieb Vos sos uno de los jóvenes que fueron justamente elegidos para planificar una misión espacial en nada más y nada menos que la NASA. Bueno, es impresionante esto y queremos que nos cuentes absolutamente todos los detalles. El Hackathon, organizado por la NASA, por CONAE y otras agencias espaciales asociadas, se proponen diferentes desafíos y se invita a la sociedad en general a presentar diferentes soluciones. Octubre del 2022 es que participo de mi primer Space Apps, La Plata. Generar energía en Venus e ir valientemente a donde una bacteria jamás ha llegado. En conjunto con, bueno, Pablo Cabanillas, un docente y de exalumnos y alumnos del Bachillerato de Bellas Artes. Ahí es que proponemos un sistema de generación y almacenamiento de energía donde se iba a poder alimentar a un rover o lander que pueda operar durante al menos 30 días en la superficie de Venus. Obstáculos como la temperatura, donde tenemos 640 grados centígrados de temperatura media, los 93 bares, la atmósfera corrosiva, hacen que diseñar una misión sea algo difícil. Llegamos en estas 48 horas a un sistema donde podíamos utilizar las mismas condiciones que nos da la vida aquí en la Tierra, las condiciones de cierta bacteria extremófila, para la generación de energía a partir de los propios materiales atmosféricos de Venus. Nosotros podemos aprovechar las condiciones atmosféricas de Venus para generar la energía. Poco después de lo que fue el Space Apps 2022, tras enterarme de la existencia del programa de United Space Cool, decido insertarme, ir a la búsqueda de esa plaza que se ofrecía de la mano de Carolina Casalas Pro, quien es el punto de contacto de FICE, la fundación organizadora del programa acá en Argentina. Es que nos convoca, a mí y a mi familia, a una reunión. Nos cuenta esta maravillosa noticia de que finalmente sí, había quedado, había obtenido una de esas dos plazos argentinas. Y el primer día lo que hicimos fueron entrevistas profesionales, como las llaman ellos, entonces es aquí que nos separan en cinco equipos que si bien van a estar trabajando en la misma misión, van a estar cada uno especializados en una cosa puntual. Los equipos son Verde, en el cual yo quedé, que se encarga de trabajar en todo lo que es el diseño, la salud, la selección de los astronautas, incluso los sistemas de soporte de vida, ¿no? Luego se encuentra el equipo Granate, un equipo encargado de las operaciones y logísticas, encargado del descenso en Marte, el equipo rojo, que se encarga de la trayectoria, de todo lo que es el viaje entre la Tierra y Marte, y de Marte a la Tierra. El equipo azul, que se encarga de la exploración, de la parte más científica de Marte. Y por último se encuentra el equipo amarillo, un equipo encargado de lo que viene siendo el control de misión, encargado de la legislación, encargado de la economía, encargado también de las comunicaciones entre la Tierra y los astronautas. Mi equipo en particular estaba conformado por siete estudiantes. En este conjunto, ¿no?, de culturas, de naciones, fue que empezamos a proyectar nuestra parte de la misión. Yo estuve a cargo de lo que fue el diseño del hábitat, la elección de los materiales, ¿no? Trabajamos con un patrón donde se priorizó la prevención frente a posibles riesgos al tiempo que se mantenía la efectividad en la prevención de la salud de nuestros astronautas. Porque no solamente los queremos saludables, sino trabajando efectivamente. De esta manera, los materiales seleccionados fue el Vectran, el Eurethane, y un material multicapas de aislamiento, que nos permitieron otorgarle a este hábitat una gran capacidad de, por ejemplo, doblarse, de plegarse, al mismo tiempo de recibir impactos, resistencia al incendio, entre, bueno, muchas otras propiedades que sin dudas nos iban a ayudar mucho. El hábitat estaba separado en dos módulos principales que están conectados por un túnel inflable. El primero de ellos estaba integrado en el lander, el vehículo donde íbamos a aterrizar en mar. Este lander iba a estar conectado a su vez a un tubo, una especie de túnel inflable, que se iba a conectar a la otra parte del hábitat. El primero de ellos estaba integrado al lander mismo. El lander es el vehículo con el que nuestras herramientas, en este caso, iban a aterrizar. Y de esta manera, una vez que esté liberado el hábitat, la segunda parte del hábitat, íbamos a poder usar este lander como parte esencial del hábitat, desde lo que era la generación de oxígeno, de metano, en la parte superior que se iba a liberar, hasta incluso la obtención de los sistemas de comunicaciones, ¿no? También iban a estar allí los dormitorios. En esta segunda parte del módulo vamos a obtener una entrada y salida de los astronautas hacia la superficie marciana, facilitando el acceso al instrumental científico. Esta tarea no fue sencilla del todo, ¿no? No solamente tuvimos que batallar con diferentes cosas. Desde el segundo día ya habíamos decidido los parámetros de nuestra misión, así que había que adaptarnos a ellos. Y al mismo tiempo había que trabajar con tecnologías que deberíamos poder defender, ¿no? Una de las actividades más memorables, sin duda, fue la visita al Johnson Space Center, el centro espacial que tiene NASA en Houston. Tuvimos un tour privado en la sala George Javi con el mismísimo George Javi, el exdirector del centro espacial y llamado creador de astronautas, nos contó sobre su experiencia. Y tras dos semanas de intensa labor y habiendo ya defendido nuestro trabajo, llegó la ceremonia de graduación. En esta ceremonia se nos reconoció a todos los estudiantes por haber completado satisfactoriamente el programa y por haber cumplido, presentado y defendido el proyecto de misión tripulada a Marte. Allí, momentos más tarde, se procedió a realizar una premiación. En esta entrega de premios especiales me llevé la hermosa sorpresa de haber sido reconocido. ¿Por qué se me ha reconocido? se preguntarán. Pues se me dio un premio por haber sido quien obtuvo las calificaciones más altas en las tareas preparatorias. Se premió mi excelencia académica en la preparación del programa y también se premió mi ímpetu, ¿no? al momento de trabajar. Se premió esa constancia, esa preparación, esa pasión, ¿no? Por investigar, por curiosear, por querer profundizar y rascar tal vez donde no pica, ¿no? Pero buscar alguna dificultad y expandirla. Buscar entenderla mejor. De esta manera se me otorgó, de manera de premio, de reconocimiento, la bandera de los Estados Unidos. Y sin duda fue un orgullo total, ¿no? para mí. No solamente por mí, por mi familia, por mis amigos, sino también por el saber que dejé a la Argentina, a mi país, en lo más alto que se podía. Que dejé al Bachillerato de Bellas Artes, a la Universidad Nacional de La Plata, en lo más alto del programa, y demostrando nuevamente que con educación pública, gratuita y de calidad, uno puede lograr conseguir destacarse, ¿no? Sin dudas creo que algo súper importante a destacar, a tener en cuenta, que siempre busco difundir, es el nunca rendirse. Me parece que hoy más que nunca se debe difundir la idea entre los niños y entre los jóvenes principalmente, pero también entre los adultos, ¿no? Que nada es imposible. Que uno, si es constante, si es perseverante, si se esfuerza y le gusta lo que hace, puede alcanzar cualquier cosa que se proponga. Sí, el camino tal vez no sea un camino de rosas, tal vez haya que enfrentarse a muchísimos obstáculos, muchas veces se va a caer y va a ser difícil levantarse. Tal vez incluso uno crea que no se va a poder levantar. Pero es allí, en esa perseverancia, en esa constancia, que uno sale, que uno va dando pequeños pasos que finalmente lo llevan a lograr eso, a tener éxito, a cumplir un sueño. Y cumplir un sueño no se basa en completar aquello que tanto soñamos. Cumplir un sueño se basa en la trayectoria, en ese camino que recorrimos, en un trayecto que poco a poco fue construyéndose a partir de las experiencias, a partir de personas que fuimos conociendo, a partir de diferentes actitudes que fuimos tomando y que finalmente nos permitieron llegar a la cereza del postre, llegar a completarlo. Desde chico ya pensabas en esto, a ver, lo veía, uno ve crecer a las hijas, en mi caso digo, bueno, a lo mejor pueden llegar a ser periodistas, bueno, después como que crecen y se da. No es lo que uno quiere, es lo que quieren ellos, ¿no? Pero lo veías ahí en esto o no. Y claramente fue un chico siempre muy activo con su curiosidad y su hacer cosas diferentes que sí, lo veías, lo vivas viendo.